Yo vi un video en estos días de Reinaldo Armas. No tengo nada en contra de Reinaldo Armas. Se va a presentar por ahí en Guarena unas críticas de la gente. Reinaldo Armas estuvo allá en Colombia, en... ¿Cómo se llama el... cuando el concierto? Viene la nacionalidad colombiana, se tomó fotos con... ¿Cómo se llama? Con... Con el narcoparaco Uribe. Y con el narcoparaco... Duque. Allá, así como lo hicieron muchos, ¿no? Muchos lo hicieron. Yo vi ese video donde él llama a luchar por Venezuela. Que él cree en su país. Que él viene a Venezuela y que entiende la situación. Claro, debe entenderla, no es culpa de los venezolanos, es culpa de él por su actitud. Eso genera un rechazo lógico en el pueblo. Genera un rechazo lógico en el pueblo. Pero su mensaje es esperanzador. Yo en lo personal lo veo así, yo no... Yo no guardo rencores, yo no tengo corazón para guardar rencores a nadie. Y ojalá, verdaderamente, él entienda que su patria, la que lo vio nacer, es esta y no Colombia. Que su presidente es Nicolás Maduro y no Iván Duque. Que su pueblo, de primero, es el pueblo de Venezuela y después es el pueblo de allá. Y va a tener... Seguramente, mucha gente lo va a aplaudir. Renaldo llegó a creerlo mucha... La mitad de Venezuela, ¿vale? Por su música, por sus canciones. Entonces, deciden seguirle el cuento a los... ¿Cómo se llama? A los managers. A los medios. Vamos a hacer política contra el gobierno que está de moda. Viene Angelina Jolie y yo me voy a tomar esa foto al lado de ella. Así es. Así es, ¿vale? Entonces, gente que no sabe nada de política, que su trabajo es detrás de las tablas, hacer en teatro, en televisión, entonces se comienza a opinar de política. Como que tuviese una maestría. Como Carla Angola, pues. Que porque tiene un micrófono, cree que sabe de política. Entonces, comienzan a salpicar el agua que están tomando. Bienvenido, Renaldo. Te invitamos a que ames esta patria y compongas canciones lindas para Venezuela. Bienvenido. Explícale a tu pueblo. Seguro tu pueblo te sabrá entender. Yo vi el video y lo considero positivo. La actitud que él tiene ahí. Independientemente de sus posiciones anteriores. Yo no soy quien para odiar a nadie. Pero ojalá los que están afuera, que se fueron así, se vengan para Venezuela a trabajar porque a este país le pertenece a ustedes también. Y este gobierno, ni el de Chávez, ni el de Presidente Maduro, los han perseguido jamás. Dejen la habladera de paja. El presidente jamás ha perseguido a nadie. Entonces se fueron a hacer la excusa que dan en el mundo. Porque creyeron que iba a caer el gobierno y no cayó, resulta que no cayó. Y por los vientos que soplan, pasarán muchos años, pero muchísimos años, para que la derecha pueda sentirse orgánicamente capaz de gobernar este país. Capaz de gobernar este país. Este país les pertenece. Vengan, se trabaja por su país. De verdad. Sin cuchillos debajo de la manga. O sea, yo los veo que regresan por ahí. Aquellos cantantes que andan por ahí haciendo sus shows, después que hablaron que no podían entrar a Venezuela porque los iban a meter presos. Ahora quieren cantar en los hoteles del Estado. Fin de mundo. Para que tú veas cómo la vida da vuelta. Y por eso es que dicen en algunos casos que el amor y el interés se fueron al campo un día. Más pudo el interés que el amor que te tenían. Fin de la cita. Bienvenido, Reinaldo. Bienvenido. Mándale mensajes a tu pueblo. Cántale canciones bonitas. Componle canciones bonitas. Que uno de los mejores compositores de Venezuela eres tú. Pero bonita, para unir a los venezolanos. No para cantar ya en la frontera, para pedir la invasión de nuestro país. Esa no vale. Esto no es justo. Cuando aquí tantos niños, poner en peligro la vida de niños con una invasión. Y fíjate, Reinaldo, ¿eh? Bueno, fíjate, se descubren que iban a invadir este país. ¿Cómo te ibas a sentir tú, güey? ¿Cómo te sentiría un venezolano que se fue para allá a pedir invasión contra esta patria? Creyendo que en Colombia están las soluciones de los problemas de Venezuela. Pónganse a creer. Pónganse a creer. Fin de la cita. Numeral Chávez es patria libre. Numeral. Numeral Chávez es patria libre. ¡Pónganse a creer. ¡Bien! 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 ¡Bien!